Secretaría de Seguridad Pública Derivado a esta contingencia que actualmente estamos viviendo y por indicaciones de nuestro señor gobernador, el Secretario de Seguridad Pública y nuestro comisario general, nuestra labor principal como proximidad social es tener ese acercamiento con la ciudadanía, con toda la sociedad. Hay mucha gente que no cree en todo esto que está sucediendo, entonces es ahí donde entramos nosotros a concientizarlos, a invitarlos a que tomen sus medidas necesarias. Nosotros, por ejemplo, en las colonias que hemos estado trabajando, seguimos haciendo recorridos y sí hemos notado que ha bajado el flujo de gente. Sí hacemos esa cordial invitación a toda la ciudadanía, no se confíen, cuídense y cuiden a su familia. Operativo Escudo. Hidalgo, crece contigo.